La información presentada a continuación por Iván Darío Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Neuroeducación Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos ustedes. Les sale Iván Darío Moreno, soy doctor en diseño instruccional y tecnología. Bienvenidos a mi programa de neuroeducación. En esta ocasión les voy a hablar de los mitos acerca del balance mente y cuerpo. El primer mito dice que el cerebro usa el 20% de las calorías del cuerpo y por lo tanto las bebidas azucaradas ayudan a la cognición. Este mito realmente no es cierto, es decir, no necesitamos bebidas azucaradas para aumentar nuestra capacidad cerebral, nuestra cognición, nuestro aprendizaje. Lo que sí necesitamos es una buena alimentación y es importante que, digamos, los niños se alimenten bien desde pequeños porque científicamente sí se ha comprobado que la buena alimentación está relacionada con el rendimiento académico. Entonces, pensemos siempre en alimentarnos bien para tener una buena cognición, una buena función cognitiva. Y dejemos a un lado ese mito de pensar de que necesitamos consumir azúcares para que el cerebro produzca glucosa y luego la glucosa pues en energía pues para que el cerebro funcione. Obviamente el cerebro pues demanda mucha energía, muchísima, pero no necesitamos tanto azúcar, es más, mucho azúcar es muy dañino para la salud. El segundo mito dice que los suplementos alimenticios mejoran la cognición. Cuando se habla de suplementos nutricionales o alimenticios estamos hablando de pronto de vitaminas que uno puede tomar en forma de cápsulas, sobre todo en cápsulas, todas esas minerales en forma de cápsulas y los famosos multivitamínicos. Había un mito generalizado en donde se pensaba que si se tomaban esos suplementos eso era suficiente y casi que la gente no comía. Es decir, la gente pensaba que eso reemplazaba la comida y resulta que han encontrado que eso no es así. Es decir, los suplementos alimenticios son, digamos, tienen un procesamiento pues en el laboratorio y todo lo procesado nunca va a ser igual a lo natural, a lo orgánico. Entonces, como bien su nombre lo indica, es un suplemento, es decir, se necesita aparte de la dieta. Hay personas que de pronto tienen bajo los niveles de alguna vitamina, algún mineral, entonces necesitan comer eso por aparte. Pero no significa que vamos a reemplazar la comida por esos suplementos. Es más, han salido muchos, digamos, muchos suplementos para el cerebro que ayudan a la cognición. Lo que se ha encontrado es que todo es temporal. Es decir, los suplementos alimenticios sí ayudan de forma temporal a ciertos, a ciertas funciones. Pero es muy temporal. Es algo así como el café. Hay muchas personas que toman café porque sienten que les da como un flujo de energía y los ayuda a rendir más. Pero resulta que eso es temporal y después necesitan otro café y así sucesivamente. Es decir, todo eso es muy temporal. Entonces, la recomendación es que tengamos una dieta más bien balanceada. Obviamente, cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo necesita cosas diferentes. Lo que nos hace daño a unos, a los otros no. Es importante que cada uno conozca su cuerpo y mire qué cosas le hacen daño. Hay personas que les hace daño, por ejemplo, comer vegetales les hace daño. A otras personas que comer carnes, pollo, les hace más bien. Entonces, todo depende de los cuerpos. Lo importante es, si vamos a utilizar suplementos alimenticios, hagámoslo porque realmente lo necesitamos. Porque médicamente lo necesitamos. Y no sobrecarguemos el hígado tampoco. Obviamente, las personas que empiezan sus 40, sus 50, pues ya necesitan tomar los suplementos. Y pues su médico se lo va a decir. Personas jóvenes, pues no lo necesitan tanto. Obviamente, hoy en día, pues los alimentos han perdido su valor nutricional. Es decir, ya han perdido, digamos, su valor nutricional, las vitaminas. Ya no son como antes. Entonces, ya los alimentos no nos ofrecen lo que le ofrecía muchos años antes. Eso sí es una realidad. Por eso sí son importantes los suplementos alimenticios para ayudar a balancear lo que nos hace falta. Bueno, estos son consejitos para que los tengan en cuenta. Otro mito dice que las cápsulas de omega 3 como que mejoran la capacidad mental de los niños en la población general. Eso es un mito que se generalizó mucho, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y muchos programas gubernamentales lo que hacían era administrar omega 3 a los niños como suplemento. Porque se pensaba que eso ayudaba a la capacidad mental de los niños y por consiguiente al rendimiento académico. Pues lo que se ha encontrado es que el omega 3 ayuda al corazón. El omega 3 normalmente se encuentra en el pescado y en muchos animales del mar y también en muchas semillas. Y sí es muy importante para el corazón. Por eso se aconseja que hay que comer pescado, hay que comer mariscos. Obviamente a los que puedan comer mariscos porque hay personas que son alérgicas a los mariscos. Comer, digamos, muchas semillas. O sea, hay muchas fuentes de omega 3. Y claro, los suplementos de omega 3 son importantes si su dieta es baja en todo eso que les acabo de mencionar. Pero decir que a los niños hay que ponerlos a tomar omega 3 para que mejore su rendimiento, pues científicamente no se ha comprobado. Más bien lo que les dije al principio, es mejor una dieta balanceada. Científicamente, y lo vuelvo a repetir, se ha descubierto que los niños que tienen una buena dieta tienen mejor rendimiento. O sea, sí hay un impacto en la cognición. Por eso en los países pobres, en los países donde hay malnutrición, pues obviamente sus cerebros no están tan desarrollados y no hay aprendizaje. Y es por eso, porque hay que alimentar el cerebro. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otro mito dice que cuando uno duerme, el cerebro se apaga. Eso no es así. Cuando dormimos, se ha descubierto que ocurren otros procesos, ¿sí? Que solo ocurren precisamente cuando estamos durmiendo. Es decir, el cerebro sigue activo, pero de otra manera. Se ha descubierto, por ejemplo, que el sueño ayuda a consolidar la memoria. Entonces, lo que hacemos durante el día, por la noche se consolida. Es decir, hay una transferencia de información a la memoria a largo plazo. También por la noche, cuando dormimos. Bueno, hablo de la noche, que supuestamente es cuando dormimos de noche. Aunque hay personas que les toca dormir de día. O sea, cuando dormimos, también hay como una limpieza generada en el cerebro. O sea, es un momento en donde el cerebro hay limpieza, hay una consolidación de información. Entonces, es importante dormir. Recuerden que el sueño tiene diferentes fases, diferentes ciclos. Cada ciclo, dicen que dura más o menos 90 minutos. Hay una parte, digamos, de como de un sueño ligero. Y cada vez es más profundo, más profundo. Hasta cuando llega a un estado en donde incluso nuestros ojos se mueven. ¿Sí? Y otra vez como que comienza el ciclo. Y obviamente en ese momento y cuando los ojos se mueven, es cuando soñamos. O sea, nosotros soñamos varias veces en la noche. El problema es que muchas personas no recuerdan sus sueños, pero todos soñamos. Siempre soñamos. Entonces, es importante entrar en esos ciclos. ¿Sí? Y no dormir, digamos que no es sano. No es saludable. Y es un problema, por ejemplo, con los jóvenes. Porque hoy en día, pues con las tecnologías y con muchas cosas, los jóvenes no están durmiendo lo suficiente. El problema no es dormir tarde, porque hay muchos jóvenes que se acuestan a las 3, 4, 5 de la mañana. O sea, el problema no es a la hora que me acueste, sino el problema es la cantidad de tiempo que yo duermo. Entonces, si yo duermo tres horas, es terrible porque tres horas no es suficiente. Obviamente, no hay un número determinado de horas que se dirían que son indispensables para tener el mejor sueño. Hay personas que con 7 horas, 8 horas es suficiente. Tres horas es muy poquito. Es decir, por lo general, si está hablando de por lo menos 6 horas para arriba, sería la cantidad de sueño que necesitamos. Si ustedes duermen solo tres horas, van a tener problemas a largo plazo de salud. Entonces, es importante dormir. Como les digo, no es tan problemático acostarse tarde, sino dormir pocas horas. Si usted se acuesta tarde, pero se levanta muy tarde, al mediodía, bueno, está bien, por lo menos durmió. Que eso pasa con muchos adolescentes. Y si lo pueden hacer, perfecto, porque muchos que lo pueden hacer, que no tienen que ir a trabajar, que no tienen que de pronto estudiar al otro día por la mañana, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y el último mito dice que la gente puede aprender en su sueño, o sea, mientras duerme. Y resulta que esto, pues, también es un mito. Fue un mito muchas, hace muchos años de aprender inglés durmiendo, ¿sí? Y resulta que eso no, eso no es así. O sea, uno no puede aprender cosas nuevas durante el sueño. Durante el sueño se puede como casi que practicar las cosas que aprendimos durante el día. ¿Sí? Eso sí puede ocurrir. Que incluso hay personas que se sueñan con algo que aprendieron. O sea, eso sí puede pasar y sí ayuda a la consolidación del aprendizaje, pero de lo que hicimos durante la vigilia. Pero en el sueño no podemos aprender cosas nuevas. Obviamente, hay casos de personas que han estado en coma durmiendo y dijeron que aprendieron algo nuevo. Pero eso ya es otro tema. Esos son otros casos, otro tema. Pero por lo general, no se pueden aprender cosas nuevas, digamos, durmiendo. Espero les haya gustado estos mitos. Entonces, recuerden la buena alimentación. Recuerden que es importante, si es el caso, combinarlo con suplementos alimenticios para el cerebro incluso. Pero como dicen por ahí, todo con moderación. Les hablo Iván Dario Moreno. Muchas gracias por ver mi programa. Los espero en otra próxima emisión de Neuroeducación. Hasta luego. La información que acabamos de presentar por Iván Dario Moreno, Ph.D., rector y fundador de Zion International University, es el resultado de sus estudios y conocimientos personales y representa la opinión de él y sus marcas. Sin embargo, la decisión de asumir, escuchar o interiorizar la información suministrada es responsabilidad de cada uno. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.